La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Su seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes, Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tigre es seguridad. Porque seguimos incorporando móviles para el COT. Mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos. Tótems de seguridad inteligentes. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida. Nueva reunión, el continuum ante el factor Mario, tiene que ver con la realidad y con los sueños. Y por los dos caminos vamos a andar, porque esos caminos no se bifurcan, se entrelazan. Y en ellos están los mojones de la política, de la economía, del arte, de la belleza, de lo amargo, de lo ácido, de lo dulce, de lo femenino, de lo masculino. No, de lo que pudo ser y finalmente no, de lo que anhelamos y quizá conseguiremos cierto día lo que fuere. Allí vamos, estamos juntos y todo lo que va a contener no va a ser en vano. Y cada palabra va a ser pensada a gran velocidad para que ocupe su lugar. ¿Vamos juntos? A ver, pongamos un poquito. Pintora, sí, fundamentalmente, pero la vieja muchas veces en otros bosques del arte es una grande. Y con poco tiempo quizá de reflexión o de mucho trabajo, porque es Huay Cajelis que trabaja horas y horas y horas por día, y puede verse la obra de Silvina. ¿Dónde, cómo, de qué manera? Acepta conversar con nosotros Silvina Benguria. ¡Qué suerte! Hola, Silvina. Hola, Mario. Qué alegría escucharte. Qué placer, qué alegría. Ah, yo tengo una predilección artística y personal. Por si no, no. Tenemos una mutua predilección. Mutua, por cierto. Y nunca terminará. ¿Dónde estás ahora? Jamás. Jamás. ¿Dónde te podemos encontrar? Podemos encontrar la obra. Ah, sí, lo pueden encontrar en una, en realidad es una casa de muebles, que es lo que se hacen ahora, la galería me parece que... Sí, 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 es verdad. Tanto, tanto ha escrito. Es una casa de muebles con muy buenos muebles, muy grande el espacio, y los cuadros quedan maravillosos. Queda en la calle Arenales, el 154, creo. Arenales, el 600. No, mil, bien. Repetime porque no quedó claro. Arenales, 1, 1 a 5, 4. Perfecto. Se llama la compañera. Y bueno, entonces, yo no elegí nada, había un curador, se llama Fernando Shapire, y vino y eligió, y bueno, parece que tuve mucho éxito. Bueno, bueno, se volvió a llenar de gente como antes, viste, que últimamente mucha gente no va a las exposiciones. Es cierto. Me quedé muy contenta, yo no voy para empezar, me quedé muy contenta. Y bueno, siempre trabajando. ¿Cuánta obra podemos ver de Silvina Benguria? Que siempre lo cambia a uno, la contemplación de la obra de Silvina. Es verdad, es un cuadro de distinta manera, eso depende de vos, viste, por ahí lo viste hace unos años, de una manera, y vos cambiaste, y ahora ves otra cosa totalmente distinta. Ese es el fascino de los museos, la fascinación de los museos. Que podemos ver mil veces y te cambian, te cambian los cuadros, no es que los cambien, cambias vos respecto al cuadro, a la contemplación. ¡Qué genial, qué delicia! Ahora mismo estoy contemplando a Nancy Andoli. Sí, no me acordaba que se llamaba así. ¿Tienen jovencitas o ya se envejecieron? No, es repulgente las dos, están divinas. Y gorditas. Sí, gorditas, gorditas, gorditas y arreguladas. Sí, me encanta. Estoy claro con vos, qué bueno que te espanen. Claro, estoy en mi cuarto, de manera que me levantan, me miran. ¡Ay, te espían todo lo que hacés! Sí, sí, en cueros. Es una situación muy curiosa. ¿Y qué vamos a ver allí? Vamos a ver barcos, yo hago muchos barcos, viste que estuve como un alma de marido viejo. Siempre. Me encantado ser. Y siempre las mujeres, yo soy observadora del ser humano. Y me parece que inventé una raza, vos sabés que estoy segura. No puede ser. Sí, yo las pinto y después las encuentro por la calle, existen. No enseguida, pero por ahí al año o en otro viaje o en un viaje. Es más, una vez me percibió un hombre y me dijo que yo lo había pintado. Así que tenía un saco de rayos. Y jamás lo había pintado a él. Se siente identificado. No te puedo creer. No te puedo creer. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo todo en la cabeza, yo no me copio. Entonces, creo como un mundo que veo a la gente así. Y de ahí nació esa raza. Me extraña. Sí, pero realmente es magia. Bueno, es que el arte es magia. El arte es magia, por supuesto. Es transmutación, cambio. Es algo quizás indefinible, pero que a uno lo modifica, lo emociona, lo transforma. Bueno, has dicho una cosa muy cierta, que es lo más indefinible del mundo. ¿Qué es el arte? ¿Quién te puede decir qué es el arte? Nadie. Nadie. Pero está. Está y te explica y te hace sufrir y te hace gozar y te llena la vida. Y es así. Y si te falta, te empobrecés, te acostás. Vos podés poner dos obras uno al lado del otro de los creadores diferentes y decís, este no, pero este es un artista. Te das cuenta. Enseguida. Por eso te digo que es un misterio el arte. Te das cuenta. Si querés encontrar arte, lo encontrás en todo. En todo. Buscás, vos también sos así. Podría ser. El humor me ayuda un poco para hacer esos cuadros. Me divierto cuando los hago. Dice, quiero, quiero, te tengo que reprocharte, un viejo episodio. Cuando hiciste la, y ganaste un premio muy importante, la última cena. Y posteriormente me excluiste de Judas. No, te puse. Ah, me pusiste. Me pusiste, me pusiste. Lo rompí en un momento de bronca. Estábamos enojados. Vos. Estábamos separados. Yo estaba ya con mi padre Emilio. Claro. Claro, sí. Me abandonaste y te abandoné. Pero en fin. Pero no nos podemos divertir con eso. Sí, yo de rabia agarré una bota y rompí. Me rompí el cuadro. Me aburrecia de repelquidísima. Sí, yo con una bota lo rompí. Empecé a pegarle. Y era espléndido. No sé por qué lo rompí. No sé, no sé. Y su alto, alto de autosabotaje que tiene uno, ¿no? Yo tengo muchos. Claro, sí, 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 el rayo autodestructivo. Sí. A veces me pasa, sí. Por lo que me había pasado en toda la vida. Pero bueno. Pero bueno, tenés que tener con... Mucha resiliencia, como dicen ahora, palabra nueva. Sí. ¿O no? Bueno, no tanto, qué sé yo. Aficio. Me refiero a una especie de resistencia extrema. Bueno, yo como soy un poco ignorante, lo descubrí hace poco. No, 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 no. Yo me adivino más todo y cada vez presiento más todo. Mario, es impresionante. Sí, sí, sí. Lo que quiero comentar, no me hace mal. No, bueno. Para poco. Y esa es la gran artista, Silvina Ben Guria, cabalga de nuevo, en una deliciosa mueblería. Y colgar, exponer arte en ámbitos no convencionales, es fantástico. Me encanta. Hace mucho que, mirá, las últimas experiencias que tuve con galerías fueron tan espantosas que dije nunca más. Y ahora estoy buscando lugares alternativos. Estos me llamaron. Y en lugares divinos, los cuadros se ven brutales. Ya se vendieron dos, con eso te digo, todo en este momento. Bien, allí. Difícil. Y así que estoy contenta. Ah, pero ¿cómo? Claro, de inmediato. ¿Sabes qué pasa? Que la gente los ve al cuadro, arriba del sofá, ya instalado, entonces ya se lo imaginan su casa. Cambia todo totalmente. Yo al principio no tenía ganas de hacerla ahí, pero cuando los vi colgados me quedé encantada. Claro, por supuesto. Bueno, la genial es Silvina Ben Guria, está de nuevo en la ciudad. Repetime, por favor, la dirección, porque es un programa para este fin de semana. Encantador. Me parece que el fin de semana cierran. Y cierran para la segunda tarde. Como el mundo se ha puesto tan peligroso, a las seis de la tarde cierran casi todo. Claro, claro, claro. Cuando oscurece salen los vampiros. Sí, eso me encantaría, pero no son vampiros realmente. Este barrio me ha puesto muy peligroso. Muy, muy. Este barrio, digo, porque yo vivo cerca de la mueblería, ¿no? La compañía, y el dueño se llama Carlos Garling. Muy bien, Carlos Garling. La compañía, en la calle Arenales, allí pueden encontrar obra de Silvina Ben Guria, que es muy valiosa, muy original, muy personal. Es una obra intransferible. No se lo pierdan. Y bueno, y nosotros antes del fin de año, pues, tomamos algo y charlamos un poquín. Me parece muy bien, Mario. Me encantaría verte. Y a mí también. Bueno, te doy un beso enorme mientras tanto. Yo dos. Gracias. La gran Silvina Ben Guria charló un rato con nosotros en el factor Mario. Es tan inteligente, tan grata, tan notable, artista de Silvina Ben Guria, que vale la pena siempre contemplar su obra. Bueno, entretanto, entretanto, nosotros vamos a hacer... Se llama una pausa, pero no. Tenemos un instante para volver a la afluente principal de este programa, junto a Florencia López Novo, quien ocupa la responsabilidad de poner en el aire todo, y nuestra productora general y ejecutiva, Luciana Garone. O sea, la escaloneta. Volvemos. El factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto. A partir del primero de enero no estamos más por FM 97.9. Una de las formas de encontrarnos es en la página de la radio fmradiocultura.com.ar Vayan a Radio Cultura en Vivo. Ahí nos pueden escuchar los sábados de 7.39 como siempre. Y en On Demand, en cualquier momento, pueden entrar y disfrutar los programas de sábados anteriores. También vamos a estar transmitiendo desde nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Ahí además van a poder encontrar las mejores entrevistas de archivo del Factor Mario. Suscríbanse al canal. En Twitter estamos, como siempre, en El Factor Mario FM y ahora también en Radio Cultura VA. Encontranos en Twitter. Arroba El Factor Mario FM. El Factor Mario, con Mario Matas. No es un programa mejor, es de otro palo. Vicente López sigue sumando nuevos espacios públicos. Se inauguró el Paseo Carapachay. El municipio continúa trabajando en mejorar y ampliar los espacios públicos para que los vecinos tengan más lugares modernos y seguros para disfrutar. El nuevo Paseo Carapachay cuenta con muchos entretenimientos para los más chicos, con juegos infantiles, con piso antigolpes, para evitar accidentes y que puedan jugar con tranquilidad. Por otro lado, se realizó un nuevo sendero peatonal para mejorar la circulación de los visitantes y se implementaron nuevas luces LED con el objetivo de asegurar la visibilidad durante la noche. Sí, claro que ponemos nuestra música que viene un poco de los laberintos del sonido. El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto. En el rumbo de la ciudad de Buenos Aires se encuentran lugares encantadores y fértiles en materia de cultura, aprendizaje, de una manera muy, muy, si diría, entretenida, con mucha belleza. Uno de ellos es el Museo Sarmiento, que es uno del que tiene que jugar predilectos, por cierto, porque además de la enorme figura de Sarmiento, uno se siente en un ámbito muy grato, muy luminoso, muy interesante. Al frente del Museo Histórico Sarmiento se encuentra Virginia González. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, un placer saludarte. Queremos que más personas, y se va a producir, vayan al Museo Histórico Sarmiento, que produce mucha belleza, mucho interés, la compleja vida y la grandeza de Sarmiento. Lo merecen, por cierto. ¿Nos contás? Bueno, mira, voy a contarte un poco primero sobre la figura de Sarmiento, ¿no? Porque si bien es una figura súper controversial, entiendo que es tanto amado como odiado en distintos niveles. Pero lo que podemos decir es que la verdad es que incursionó en tantos temas, desde muy joven ya, ¿no? Y hasta época, hasta sus últimos días, ¿no? De los 77 años en los que vivió, que si vos hablás de algún tópico que esté asociado al desarrollo del territorio, en la segunda mitad del siglo XIX, inevitablemente esto tenés que citar. Es un hombre que ha trabajado en materia de educación, en materia de producción, en materia científica, en materia tecnológica, constitucional, respecto a la salubridad, a la vegetación, a la implementación de pesos y medidas, a la implementación y al desarrollo del deporte. Bueno, es... Impresionante. Digamos que en la vida y en la cabeza bullente y calva de Sarmiento, cabía el mundo y lo expresaba. Seguramente deseaba para la Argentina muchas cosas. Es una enormidad de conocimiento, de ardor, de propuesta enorme. Y de allí en adelante, ¿por qué fue tan turbulenta su vida? Mira, yo creo que en algunos puntos, muchos de los políticos actuales se deben sentir identificados con él. De hecho, lo citan, ¿no? Recurrentemente. Tanto de un partido político como del otro, ¿no? O de los otros. Sarmiento es una figura que está presente en discursos motivadores generalmente de los políticos. Entonces, lo que digo es, ha sido tan controversial y ha sido una figura tan vemente y demás, porque ha tenido muchas ideas y esas ideas las ha estudiado al punto de entender cómo se desarrollan y las ha defendido a capa y espada. Digo, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, ¿no? El desarrollo de las quintas agronómicas, ¿no? Él entendió que la educación era fundamental, ¿no? Para todo el desarrollo que él quería proponer en el territorio, la educación era lo principal para él. Por eso siempre dijo, ¿no? Esas frases, bueno, Sarmiento tiene muchas frases que todos decimos todo el tiempo, ¿no? Pero una fue, todos los problemas son problemas de educación. Yo creo que en eso resume todo su proyecto político, ¿no? Del territorio. Ahora bien... Sí, perdón, yo sigo hablando. No, prefiero escucharte, desde luego. Para eso estamos. Pero bueno, entonces él, este proyecto de educación que tuvo, lo empezó a desarrollar desde muy temprano, ¿no? Desde que fue rechazado en el colegio de San Carlos, por ejemplo. Él ya empezó a pensar que todos tenían que tener ese derecho a la educación. Cuando él está exiliado en Chile y Manuel Montt lo envía a Estados Unidos para hacer ese estudio pedagógico del territorio europeo, que finalmente, bueno, no fue lo que él esperaba, ¿no? Porque su norte era Europa, pero cuando llega la primera impresión que tiene es que esa diferencia entre la aristocracia y las clases pobres era enorme. Y entonces se va desilusionando, ¿no? Cuando entra en distintos territorios, en su libro Viajes queda todo plasmado, ¿no? De hecho, la iglesia hizo a Francia es esa desilusión que tiene con Europa. Sin embargo, bueno, cuando va a Estados Unidos, ahí sabe qué es lo que está buscando, ¿no? Eso es lo que quiere. Quiere ese modelo para su país. Quiere la educación común, pero común de verdad. Entonces, él, bueno, escribe su libro Viajes y inmediatamente escribe otro libro que se llama De la educación popular. Ese libro, leído en conjunto con el libro Viajes, nos dan una idea de su proyecto pedagógico. En la década del 40 del siglo XIX, ¿no? 40-50. Magnífico. Y que va a ser su proyecto político cuando él es presidente dos décadas después. O sea, él lo va a sostener a eso. Pero además de esa educación común, él plantea la educación a través de estas quintas agronómicas. Es decir, que los chicos de bajos recursos pudieran tener un espacio donde estudiar, pero también donde aprender un oficio. Y ese oficio estaba asociado, en este caso, con la agricultura. Entonces, la primera que propone es la de Mendoza y luego propone la de San Juan. Y eso va a ser parte y el fundamento de su proyecto agronómico. Las quintas agrícolas, luego la relación y la fundación de la sociedad rural, la exposición de Córdoba. Digo, todos estos proyectos que él tiene. Bueno, su pensamiento y su discurso de Chivilcoy, ¿no? Cuando dice días antes de asumir como presidente, quiero 100 Chivilcoy. Ese deseo, ¿no? De que el gaucho sea un farmer, como los farmer norteamericanos, ¿no? Ese proyecto agrícola está tomando forma ahí, ¿no? Y lo está plasmando en ese mismo momento. No lo llevo a concretar, pero hizo mucho... No, bueno, perdón, Virginia González, directora del Museo Sarmiento. No era la figura de un farmer, la figura del gaucho errante, a menudo enconado, Físil, un protagonista que lo que quiere era difícilmente transfigurarse en Faro, ¿no? Bueno, también por eso es la crítica que se le hace a Sarmiento, ¿no? Porque él empieza teniendo una visión romántica del gaucho que se va transformando en querer incorporarlo a la sociedad según las reglas que él plantea, ¿no? Esto también era un alma libre, el gaucho, ¿no? Sí. Y él lo quiere, le quiere dar un lote, le quiere dar trabajo, lo quiere educar en estas escuelas agrícolas. Entonces eso va a traer confrontaciones, ¿no? Lamentablemente. Igual, digo, a él se lo critica mucho siempre por una sola frase, ¿no? No es catime sangre de gaucho. Pero siempre digo, y esto se lo debo a mi directora de tesis doctoral, Adriana Amante, que ella en alguna conversación que tuvimos en algún momento cuando la conocí me dijo, sí es verdad, Sarmiento está estigmatizado por esa frase, pero en esa misma carta que le escribe a Mitre, que bueno, la tenemos acá en el Museo Sarmiento, en el dorso de la carta dice Southampton o la orca. Y está hablando de orquiza, entonces se está hablando de alguna manera de terminar con todos los enemigos. El gaucho por un lado y orquiza por el otro. Entonces, él iba a todo o nada. Claro, y qué encantadora es nuestra directora. Pero claro que también suena el nombre de Rosas a la orca, al decir Southampton. Exactamente, exactamente. Así que bueno, en realidad entiendo lo que se plantea y las discusiones que se tienen hoy respecto de la figura del gaucho y Sarmiento, pero también entiendo que todo lo que se enfrentara a su proyecto de país civilizado y civilizado con, digamos, la categoría que le ponía a esta palabra, la fortaleza que le ponía a esta palabra, era todo aquello que se enfrentaba a esa civilización y que por oposición era bárbaro. Y bueno, lo bárbaro para él no estaba dentro de su planteo. De su menú. No, claro que no. Exacto. Bueno, el gran Sarmiento, el soñador, el ardiente, el Sarmiento, con Navidad, lo sabemos, fue un proceso, con mucho movimiento, nos faltó la tragedia personal, el apetito, la presencia de la mujer en la vida también, pues, lo aproximan mucho a Sarmiento. Yo creo, va por mi cuenta, el cambio político que se produce en la Argentina llega con vientos favorables a Sarmiento. Bueno, mirá, yo no me voy a meter en política porque no es lo mío, ¿no? No, digo que va por mi cuenta. Macri nombró a Sarmiento, Fernández nombró a Sarmiento y este nuevo candidato, Milei, nombró a Sarmiento. Estamos hablando de tres candidatos que fueron presidentes que citaron a Sarmiento. De hecho, en el despacho de Fernández hoy está el gusto de Sarmiento. Claro, claro, claro. Entonces, es una figura, está bien, yo sé que ahora Milei está nombrando mucho al Verdi, y que, si lo pensamos con Sarmiento, ha sido hasta Caseros, han sido, digamos, colegas que se han enfrentado poco a poco, pero después de Caseros su enfrentamiento aumenta, y bueno, después de las cartas quillotanas y el asiento y una, creo que no se pudo volver a, bueno, no creo, no pudieron volver a conciliar nunca más. Esa fue como el quiebre, ¿no? Después de Caseros se da como la división concreta entre ellos dos y no quieren saber más nada y cada vez es más virulento el enfrentamiento. Pero a ver, ¿qué pasa con el Museo Sarmiento en el medio de todo esto, no? Y volvemos a su directora, que es una erudición, y muy profesional. ¿Por qué volvemos en este instante y querés regresar al museo? Porque yo hablé, hablé de las quintas agrícolas y hace no más de dos semanas inauguramos una exposición sobre ello, y esas quintas agrícolas de las que hablé, la de Mendoza y la de San Juan, nos prestaron objetos para poder conformar este relato del que estuve hablando recién. Vos me hablabas de las mujeres en la vida de Sarmiento. Sarmiento habla todo el tiempo habla de las mujeres. Pensemoslo con las limitaciones del siglo XIX, desde el pensamiento del hombre y del varón de ese siglo. Sarmiento en muchas ocasiones, sé que es anacrónico decirlo, pero en muchas ocasiones se lo nombra como un feminista. Con las limitaciones que tenga eso, yo creo que es un intento de pensar a Sarmiento fuera de su época, porque él propuso a las mujeres desde otra perspectiva. Obviamente que con la estructura mental del siglo XIX, si nosotros leemos, por ejemplo, de la educación popular, un libro que acabo de nombrar y que habla de la educación de las mujeres en ese mismo libro, hay una sección en ese libro que habla de las maestras. La importancia de que las maestras sean maestras y no maestros. Por esta relación de la mujer con la niñez, por esta cercanía que tienen las mujeres con el ámbito doméstico. Bueno, si nosotros empezamos a leer desde el hoy y con nuestra conciencia, obviamente que lo vamos a criticar. Pero yo creo que lo que él está proponiendo es de una avanzada increíble para esa época y Juana Manzo lo va a tomar. Y Juana Manzo es nombrada como una de las primeras feministas en nuestro territorio y fue su gran amiga, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico. Ella luchó muchísimo a su lado. Lo quería muchísimo a Sarmiento. Sarmiento la quería muchísimo a ella. Y juntos elaboraron este proyecto educativo y se enfrentaron a la sociedad, ¿no? Pensemos que Juana Manzo en cada discurso que daba, en algunos casos terminaban tirándole piedra, ¿no? El discurso que dio Chivilcoy. Muy tremendo. Claro, fue una mujer muy enfrentada a su época, pero bueno, que compartía las ideas de Sarmiento respecto a la educación y respecto al rol de la mujer en ese proceso. Aquí tenemos otra exposición sobre eso. Yo quiero que vengan al museo, Mario, así que... Bueno, vamos, ¿cómo llegamos? A ver, se puede llegar por el subte. Estamos a tres cuadras del barrio chino, así que quien viene a visitar el barrio chino tiene que pasar obligadamente por el museo Sarmiento. Por supuesto. Estamos acá nomás de la estación Juramento del Subte. Nuestra dirección es Cuba 2079. Estamos en Cuba y Juramento, a una cuadra de Cabildo. Es imposible perderse, porque, digamos, todas las arterias, los colectivos, el tren y el subte pasan por acá. Así que es muy fácil venir. Nada más, en una región preciosa de la ciudad de Buenos Aires. Claro que sí. Siempre vale la pena y este fin de semana, yo creo que puede anotarse Virginia, porque nos ha subyugado con el Museo de los Sarmiento. Yo he pasado, lamentable, un poco fugazmente, quiero volver, porque produce mucho encanto y se aprende mucho. se equilibra el proceso de reflexionar sobre la historia con el Museo de los Sarmiento. De verdad que estamos muy agradecidos que hayas aceptado, Virginia González, que hayas conversado con nosotros. La que agradece soy yo, Mario. Espero volver a tener el placer de recibirte en el museo como aquella vez y mostrarte la sala, porque cuando viniste ya casi no quedan salas de ese... ¿Qué fue? Hace dos años ya. Sí, más o menos. Yo, bueno, sí te caeré por allí porque es un gusto. Además, diré de manera indiscretta que Virginia González, museóloga y directora del Museo de los Sarmiento, es una actriz que está consumada pero asombrosa de manera que en la paideia griega el cuerpo y la mente caminen unidos en la directora del Museo de los Sarmiento. Un placer de haberte escuchado, Virginia. Mario, muchísimas gracias a vos y a la producción. Les mando un abrazo. Un abrazo. No vayan... No, no, no. No se pierden el Museo de los Sarmiento. Perfecto. Virginia González, muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Es notable realmente cerrar un rato con Virginia porque se alumbra una serie de posibilidades de entender mejor. Hay una tendencia a configurar la historia de nuestro país como en blanco y negro. Es un error. Un error que lo pagamos caro. No tomamos distancia. A menudo confundimos nuestro tiempo con otro y en consecuencia distorsionamos el contexto. Sarmiento fue un hombre grande, no hay duda. Contradictorio como todos nosotros, pero con la grandeza de Sarmiento no. de manera que hay una cita con el Museo Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires y una nueva posibilidad de encuentro con la ciudad. Aunque estamos en el factor Mario, volveremos en un rato, ¿eh? lo vamos a pasar muy, muy, muy bien. Florencia está a cargo de nuestro, qué bueno, está ya vuelto, a cargo de la puesta en escena, de la operación técnica, la sensibilidad, la gracia, la percepción de cómo se desarrolla la partitula de un programa que no es otra cosa que un programa, de radio, hay miles. de otro palo y está Luciana Galones, nuestra productora ejecutiva y general. O sea, tranquilos. Volvemos. Encontranos en Twitter, arroba el factor Mario F. Siempre el buquebus es la hora feliz, pero y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del plata con la mejor flota fluvial del mundo. Es una manera de decir no, es así exactamente porque las naves de buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables con un clima de amistad y cortesía que te la asunta inmediatamente te sube a uno a uno de los barcos de buquebus. Y la geografía, la geografía política lo es también comercial porque buquebus es como una boca adentrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de buquebus es una enorme trascendencia. Por eso nos gusta pues reiterar con matices y pero siempre a propósito del significado importante que significa buquebus la hora feliz. Buad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir Buad Experience. El Factor Mario con Mario Mactas. El municipio de Esteban Echeverría informa que la calecita de Luis Guillón localizada en la Plaza 25 de Mayo funciona sábados, domingos y feriados de 17 a 20 horas con entrada libre y gratuita. La calecita Luis Guillón forma parte del patrimonio cultural del distrito. Durante 2023 fue restaurada y puesta en valor mediante la conservación del diseño y muchas de sus piezas originales. Entre los trabajos de renovación realizados se colocó un juego adaptado para personas que usan silla de ruedas y se intervinieron cenefas, piombos y techos con imágenes de la flora y la fauna de la laguna de Rocha. También se reacondicionó el terreno, se instalaron mesas, sillas, bancos, juegos iluminarias y se reemplazó la antigua garita del calecitero por una con más comodidades. El Factor Mario con Mario Matas la realidad por un tipo distinto. La música no colgamos los cuadros como un decorador cursi o para ir al baño mientras está. está integrado al espíritu de esto, que no es otra cosa que un programa de radio, pero de otro palo. un increíble y buen encuentro con Steve Wonder. Como en realidad la música se está reduciendo muy aceleradamente solo al ritmo sin armonía sin melodía, es todo lo contrario. Aclaro. Productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conocé estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos. El factor Mario con Mario Matas, la realidad por un tipo distinto. Marcelo Giubiotto es un actor fantástico que no se no sabía revelado de una manera pulmulante y de tal manera hizo su conmovedor y perfecto papel en la película Puan realmente un film delicioso que ha sido muy, 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 muy bien recibido con un tono y un un enfoque muy libre, muy, desde una perspectiva que pudiera ser casi claustrofóbica la de la facultad de filosofía, sus profesores y sus alumnos, sin embargo, nos cuentan muchas cosas más acerca de nuestras vidas y de nuestro país. El protagonista se lo subió un fantástico actor ya premiado en el festival de San Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo ha aceptado hablar con nosotros? Aviso. ¿Cómo, cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Un placer es mío, muy contento de tener esta charla con vos. Oh, sí, claro, es bueno difundir y contar cuán. Yo me lo he pasado muy bien, fui dos veces. Sí, porque son dos directores en realidad y todos los actores son buenísimos. El guión es magnífico, es muy divertida y muy poética y que conmueve profundamente por momentos y uno se va muy bien de la sala. ¿Pues de dónde has venido, Marcelo Zubiotto? Bueno, yo soy un actor que tiene su formación actoral en el teatro, ¿no? Me he formado en la Escuela Municipal de Arte Dramático y después con algunos docentes privados, pero básicamente he desarrollado mi carrera o mi formación actuando en teatro. Mucho en el teatro independiente, sobre todo lo que fue la década de los noventa y bastante en el teatro oficial también. Te diré entonces, Marcelo Zubiotto, que debía ser muy, muy, una, una figura muy conocida y reconocida pero en un ámbito que ahora se hace más extensa, ¿no? ¿Ustedes no pretendían que iba a dar en el blanco que iba a tocar nuestro corazón, nuestra inteligencia si lo hubiere? ¿Con cuán? Bueno, todo intento artístico no es... Claro, no lo hace para estar muy bien. No, tampoco tiene una fórmula digamos, exacta atrás a partir de la cual uno puede lograr determinado determinada experiencia en aquel espectador que va a ir a ver, ¿no? Obviamente sí están las expectativas de que todo vaya con de la mejor de las formas pero realmente Juan entre la cantidad de proyectos que yo he trabajado es uno de los que me ha sorprendido muchísimo y ha sucedido algo que siempre en una obra para mí es más que interesante y que no se excede no se sabe bien por qué sucede eso que es que la gente empieza a apropiarse y empieza a hacer la suya como aquellos compositores de canciones que hacen una canción un día en su habitación y de golpe esa canción empieza a dar vuelta por el mundo y la gente la canta y la hace suya y bueno ese suceso digamos no tiene mucha explicación pero con Juan ha sucedido algo de esto y realmente nosotros estamos súper felices ¿no? Parcelos subió todo notable actor y si no sé qué que aludías algo tiene que trasciende una obra de arte pero no sabemos no sabemos qué es no podríamos ponerlo por escrito pues ¿cómo se fue construyendo la película Puampi? ¿de qué manera surgió la idea? ¿alguien había recorrido la facultad? ¿de dónde vino esta reunión de ideas personajes atmósfera nos contás? Sí, claro bueno esto es un proyecto que comienza con Mariel Che y Benjamin Neistat que además de ser los directores de la película son los guionistas ¿no? Sí a comienzos de la pandemia ellos se encontraron en una situación de que habían tenido su primera hija y estaban un poco encerrados y viendo cómo resolvían ese cotidiano y empezaron a escribir un guión que es esta película donde se habían propuesto escribir una comedia filosófica existencial ¿no? por ponerle una categoría y empezaron a escribir ahí a partir de las experiencias por un lado de Benjamín que es un es hijo de un profesor de filosofía de la universidad pública y de María al Che que había pasado unos años estudiando la carrera de filosofía en Juan y aparte de esa atmósfera que les era muy familiar porque a uno le viene directamente de su familia y otro por haber cursado empezaron a escribir esta comedia que yo tuve la realmente la suerte esa suerte de cada tanto tenemos los actores de que habían pensado que que el personaje de Marcelo Pena tenía que ser yo así que al año de haber escrito eso aparecieron acá al año de haber escrito eso aparecieron acá estamos hablando hace unos 4 años atrás con el guión y me dijeron mira estamos escribiendo esto me gustaría que lo hagas vos yo leí el guión la verdad que me conmoví mucho cuando lo terminé de leer así que lo leí una segunda vez me conmoví mucho lo leí una tercera vez me conmoví mucho y dije bueno este es un regalo para un actor por lo menos como yo entiendo mi profesión y de ahí en más empezamos a a trabajar a pensar bueno el cine tiene eso mucho trabajo con la producción con de donde van a salir los fondos para poder realizar ese proyecto bueno y esos años que llevó esa preparación hizo que bueno el año pasado a la altura de noviembre durante 5 semanas en Buenos Aires y una semana en enero en Bolivia hayamos filmado la película en Bolivia creo que la llegada del personaje a Bolivia es un instante maravilloso de este relato absolutamente y y bueno a propósito de emocionarse y conmoverse el tango tango cantado solo solo el final que uno produce una a la vez una gran alegría una sensación de belleza y de congoja también toda la vez es precioso es un final que rara vez se ha visto han hecho una apuesta fuerte con ese final nieblas del riachuelo exactamente exactamente han hecho una apuesta fuerte decía con ese final porque bueno no queremos espolear pero el tango está completito y en realidad también tiene que ver con el arco de este personaje que finalmente va a poder hacer algo que a lo largo de la película no pudo tenemos que pensar que es un personaje que al principio lo vemos bastante gris una persona introspectiva con dificultad en vincularse con lo social una persona que en el único lugar donde lo vemos luminoso es a la hora de dar clase y una vez que cruza la puerta hacia el mundo exterior luego de dar su clase todo se le pone un poquito difícil y complicado y ahí es donde me parece que inteligentemente los autores y los directores deciden tomar el género de la comedia para contar el avatar de este personaje y hace que la película bueno obviamente no sea un drama sobre un personaje gris sí, por suerte por suerte sí, a mí me gusta pensarlo el personaje como una especie de Buster Keaton con pinceladas jehovianas me parece que tiene ese universo Jehov y Buster Keaton y yo diría que de Chaplin cuando otra pieza con el paluchero por ejemplo sí, totalmente es ese mundo de ese cine mudo que tiene a estos personajes estos clowns que es gente que está viviendo todo el tiempo una situación absolutamente adversa pero que lo llevan adelante en una actitud positiva y ese ese contrapunto hace que aparezca la comedia gran película se la puede ver alguna en este momento sí, sí todavía está en cines la verdad que la película por ser una producción nacional de las características que es la nuestra que no tiene una gran productora atrás se sostiene muy bien sí ha sucedido algo que no pasa siempre hemos pasado los 100.000 espectadores al mes al mes y semana de sus proyecciones y todavía hoy está en varios cines que se lo puede ver claro está en el Comón también en el Comón por ejemplo también que sí que por si alguien tiene algún problema de dinero las entradas ahí son mucho más económicas y también siguen y eso ha sido una sala fenomenal eso ha sido una sala fenomenal sí efectivamente pues Marcelo Subioto una gran cantidad de agradecimientos por el hecho de que te hayas hecho un rato para explicarnos contarnos acerca de vos y de Juan no, no por favor para mí ha sido un gran honor saber que iba a tener una entrevista con vos así que es un placer enorme haber tenido esta charla te agradezco muchísimo no sé qué decir pero creo que para todos los que nos han escuchado nos han escuchado y es lo importante ocurrió lo mismo de manera que gracias de nuevo y a tu disposición bueno muchas gracias un saludo para vos para tu equipo y para todos los oyentes muchísimas gracias Marcelo Subioto gran actor realmente sin duda se va a difundir por el mundo porque al menos desde el punto de vista de la de la cinematografía el mundo permanece global esto es muy visible el premio como mejor actor en el festival de San Sebastián de gran prestigio pues todo el trabajo de Kohn y Duprat que fueron jurados así en lo enorme y trascendente y tradicional festival cinematográfico y su producción incesante Darín Darín y Grandorni y mucho digamos de Danilo tanto como como Grandorni como Darín y como Maribel Berlú o la actriz o un director o director de nuestro país esto es fantástico realmente aquí estamos en el factor Mario permanecemos juntos pónganse cómodos nosotros sí claro por supuesto que deseamos que no digamos que todo el mundo sea feliz sería un poco una tontería pero que el promedio resulte mientras transcurrimos juntos de la mejor manera pausa vuelta es un programa mejor es de otro palo carnavales en Morón el municipio de Morón desplegará actividades culturales en todos los barrios en el marco de los festejos por los carnavales 2024 los sábados del mes desde las 19 horas habrá festejos del carnaval en distintos puntos del partido hoy en el playón barrio Carlos Gardel participarán los gallitos gastando suelas los que quedamos los gardelitos y DJ Sergio Mix el factor Mario con Mario Mactas bueno hay que irse hay que irse no hay tiempo que no se corte además llega posteriormente toda la programación de Radio Cultura que es ejemplar es una radio pequeña cuidado como como la colección de huevos de Fabergé de la dinastía romano bueno no tanto hay que irse hicimos lo posible es solo un programa de radio pero de otro palo y siempre cerramos la puerta con Gran Tango escúchenlo chau 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 ¡Gracias! 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 La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos Más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos Tu seguridad, nuestra prioridad ¡Vivamos Vicente López! Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires ciudad Tigre es seguridad Porque seguimos incorporando móviles para el COT Mejoramos nuestro centro de monitoreo Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo Tigre es mi vida Pasa un fin de semana inolvidable Animate a sentir la naturaleza Animate a probar nuestros sabores Animate a ver las estrellas Redescubrí Chaco Visita Chaco Más información en chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos Morón es más prevención Ante cualquier emergencia Ahora podés pedir presencia de policía SAME o bomberos con un solo clic Descarga la aplicación Morón Alerta Y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés No lo dudes Morón Alerta En la tienda de tu celular Municipio de Morón Corazón del Oeste Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el País Más información en chaco Más información en chaco